Música Corantioquia y Mineros S.A. firmaron un acuerdo de voluntades que contempla acciones para la protección de más de 25 mil hectáreas que forman parte de los complejos cenagosos, corrales y el sapo en el Bajo Cauca. El acuerdo busca fomentar la apropiación ecológica y social, así como el trabajo en red entre los habitantes del Bajo Cauca para preservar la función ecosistémica de las ciénagas corrales y el sapo, ubicadas en el municipio de Nechí. El municipio de Nechí recibe a partir de este momento y lo que quede del año el programa Guarda Ciénagas, un programa que se fundamenta en la apropiación social, en entender cómo el desarrollo sostenible es una realidad, en un trabajo fundamentado en la participación ciudadana. Dentro de las actividades que enmarca el acuerdo se destacan la caracterización física, biótica y socioambiental de los complejos cenagosos de corrales y el sapo en Nechí. La delimitación y ordenación de estos, asimismo, la protección y conservación y restauración de los ecosistemas cenagosos con enfoque socioecológico. Nuevamente reafirmamos el compromiso que hicimos hace unos años cuando tomamos la decisión de manera deliberada de devolver mil hectáreas que estaban destinadas a la actividad minera para cuidar y proteger este distrito de manejo ambiental de la mano de Corantioquia y hoy de la mano de las comunidades. Con esta iniciativa se trabajará de manera conjunta por la supervivencia de 621 especies de flora, por mantener el hábitat para 309 especies de fauna y por beneficiar a 10 especies de aves migratorias.